Enfermedad celíaca en niños y adolescentes La enfermedad celíaca es lo que comúnmente conocemos como intolerancia al gluten. El gluten es un nombre utilizado para referirse a un conjunto de proteínas que están presentes en numerosos cereales, especialmente en el trigo. Desafortunadamente, la enfermedad celíaca es uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Se estima que casi 500.000 personas de España la presentan, aunque gran parte de ellas lo desconocen. De hecho, la prevalencia en la población infantil y adolescente es mayor que en los adultos. Casi uno de cada 70 niños son intolerantes al gluten. Se trata de una patología con gran componente genético, por lo que las personas portadoras de ciertos genes tienen riesgo de padecerla. En la actualidad, gran parte de nuestra dieta gira en torno a los cereales y la presencia del gluten en los alimentos es notable. Por ello, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre la enfermedad celíaca, especialmente cuando afecta a niños y adolescentes. ¿En qué consiste la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una patología en la que se produce una reacción autoinmune frente al gluten. Es decir, el sistema inmunitario reacciona frente a este conjunto de proteínas, produciendo una serie de alteraciones en nuestro sistema digestivo. Numerosos estudios han demostrado que la enfermedad celíaca tiene un importante componente genético. Esto quiere decir que las personas que posean ciertos genes tienen más riesgo de presentar la intolerancia. No obstante, no siempre se desarrollan síntomas. Además, es importante destacar que hay ciertas patologías que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca. Algunas de ellas son la diabetes mellitus y el síndrome de Down. ¿Qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Las personas que sufren enfermedad celíaca padecen una reacción inmunitaria en su sistema digestivo cuando ingieren gluten. El gluten, además de en el trigo, se encuentra en otros cereales como la cebada, coma, la espelta o el centeno. Cuando se ingiere un alimento con gluten, esta reacción inmune causa una inflamación de la mucosa del intestino. La mucosa intestinal nos permite absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. Al alterarse esta mucosa, el intestino no puede obtener todos los nutrientes, por lo que la enfermedad celíaca puede llegar a producir un síndrome de mala absorción. Sin embargo, aquellas personas que padecen enfermedad celíaca pueden evitar los síntomas o las complicaciones y siguen una dieta estricta sin gluten. Si se detecta a tiempo y se evita su consumo, la mucosa intestinal se regenera paulatinamente. ¿Qué ocurre con la enfermedad celíaca en niños y adolescentes? La enfermedad celíaca puede presentarse en cualquier momento de la vida. Sin embargo, los síntomas varían con la edad. Además, como hemos mencionado, el daño producido en la mucosa intestinal puede ser reversible si se detecta a tiempo. Por ello, cuando se trata de niños y adolescentes, es importante estar atentos a cualquier síntoma. Eso nos ayudará a establecer una dieta adecuada y evitar posibles complicaciones posteriores. En primer lugar, los niños muy pequeños suelen presentar diarrea y flatulencias constantes. Además, tienden a crecer poco, especialmente a partir del momento en el que comen alimentos sólidos con gluten. Por otra parte, cuando se trata de niños más mayores o adolescentes, los síntomas suelen consistir en dolor abdominal, vómitos y estreñimiento. También suele tratarse de niños con baja estatura para su edad. De hecho, estos niños pueden presentar también sarpullidos en la piel y anemia. Todo esto surge debido a que el cuerpo no absorbe todos los nutrientes que necesita en esta etapa de crecimiento para desarrollarse. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca en niños? En numerosas ocasiones, los niños y adolescentes no presentan síntomas o estos pasan desapercibidos. No obstante, sabemos que la genética es determinante en la enfermedad celíaca. Por ello, si tú o tu pareja la sufrís, es necesario que consultéis a un médico para valorar a vuestro hijo. Las pruebas para detectar la enfermedad celíaca son varias. En primer lugar, suele realizarse un análisis de sangre en el que se buscan anticuerpos presentes en esta patología. Cuando el resultado es positivo, en algunos casos, se realiza una biopsia del intestino delgado. Esto consiste en introducir una pequeña sonda a través de la boca hasta el intestino. Una vez allí, se toma una pequeña muestra que se analiza en el laboratorio. Hay numerosas formas de diagnosticar a un niño de esta patología. Además, las pruebas no son dolorosas y un diagnóstico a tiempo puede mejorar notablemente la salud de tu hijo. En conclusión, la enfermedad celíaca en niños y adolescentes se presenta de diferentes formas en función de la edad. Por ello, si crees que tu hijo puede padecerla, es importante que acudas al médico para que realice las pruebas pertinentes. ¡Suscríbete al telefon el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a al canal! Gracias por ver el video.